Sobrevuela estas tierras, amiga mía. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vale! 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 ¡Una criatura maldita! ¡Llegó su hora! ¡Ahí la ha amado! ¡Vale! 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 ¡Aaah! ¡Na pe Poland Vs! ¡Aaah! bueno pues quizá 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 nos queda mucho por hacer todavía antes de siquiera acercarnos a cualquier cosa de combate de esta zona esto será rápido un momento el saco de tripas estará atrancada por el otro lado no no No, no, no. Ven. Vamos a ver. Allá está la cueva. 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 Allá está la cueva.